Buena idea, buen programa de fomento, de promoción de los destinos turísticos tan importantes con que cuenta Chihuahua, exponiéndolos en los automóviles, en los camiones de Chihuahua capital, con diferentes motivos de destinos, de turismo cultural, de aventura, de historia que ofrece Chihuahua. Tupakimé, el tipo de Juárez, Perlas del Conchas, Parra de Punta de Villa, Barrancas del Cobre, visita a la región del deseado, diferentes rutas con que cuenta Chihuahua, aquí impregnadas, en forma espectacular, en los diversos camiones del virus, de la ruta de transporte urbano de la ciudad de Chihuahua capital, expuestos aquí en la plaza de Ángel, en el mero corazón de la ciudad de Chihuahua capital. Bien. Bien.